¡Hola! ¿Cómo están? Oye, bienvenido primero que todo al canal. Ya hace muchísimo tiempo que les quería grabar este video, que es mi rutina que hago todas las mañanas. Como se dieron cuenta, si me levanto temprano, sobre todo en invierno, cuando me levanto, está oscuro. Pero una de las primeras cosas que hago es prender la luz y escribir, agradecer, para poder de esa manera empezar mejor el día, después estirarme y así... ¡Ups! ¡Perdón! Poder estirarme y así empezar a poder despertar poco a poco el cuerpo para cambiarme de ropa. Me pongo siempre ropa deportiva, para hacer toda mi rutina, mucho más tranquila y mucho más relajada. Pero me saco el pijama inmediatamente. Eso te va a ayudar a despertar de mejor manera. Bueno, paso después directamente a casi todos los días, no siempre, a abrir la cane para que vaya al baño. Y después ella entra sola y yo le cierro la puerta. Ya estamos como acostumbradísimas. Pero ella en general ya se acostumbró a ir súper temprano, tipo entre 4 y 5, a hacer el pipí. Además que ella está viejita, mi gorda. Y después sí o sí, lavar dientes, que es súper importante. Contra más cosas hagas, por ejemplo, lavarte los dientes, lavarte el rostro, tomar agua. Son cosas que van despertando tu mente y te ayudan a no poder que te vuelva a dar sueño. Porque es súper fácil, porque es una rutina que a veces se convierte un poco como en algo, por ejemplo, no sé, cuando se medita que te puede dar sueño. Entonces el hecho, por ejemplo, de lavarte la cara te ayuda a despertar y así sentirte mejor y empezar mejor el día. Otra cosa que es esencial para mí es siempre poner música y ordenar la cocina. Como lo que quedó sucio el otro día, cosas así. Guardar todo y así me ayuda a mantener la cocina más ordenada y en general la casa. O sea, la trato de ordenar también casi todos los días un poquito, dependiendo del tiempo, como vaya o de todos los pendientes que tenga. Y de ahí tomar agua. Un vaso de agua me ayuda muchísimo a que no me dé sueño. Y después, yo creo que todas la conocen, paso a mi famoso café. Esta es una cápsula reciclable que compré en Mercado Libre. La verdad es que no se las recomiendo mucho. O sea, es súper buena la cápsula como tal, pero me salió súper cara. Hay opciones más económicas y funciona maravilloso. ¿Por qué? Porque puedo ocupar el café que más me gusta, que en mi caso es el de Juan Valdés. Yo tomo café solo negro en la mañana y con eso quedo maravillosamente bien. Después, prenso ese café, le pongo la rejilla y la tapa plástica. Lo que más me encanta, me gusta y disfruto, es que el sabor del café es realmente café. Y me di cuenta que el de las cápsulas de la máquina que vienen, que yo uso, no es 100% café. Así que el café me ayuda a empezar mejor el día, a poder despertar un poco. Y sobre todo ahora que estábamos en invierno y hace tanto frío, poder calentar un poco el cuerpecillo. A veces me tomo un té, pero generalmente necesito tomarme un café. Yo me tomo un café diario y con eso yo sumamente bien. Procedo a estirar el mat. Ahí está la carne muy estresada mirándome mientras hago ejercicio. Todos los días trato de hacer mínimo 20 minutos de yoga. Ya no soy experta ni nada. O me ayudo con una aplicación o con tutoriales que hay en internet. Pero me gusta mucho, me activa, me ayuda a empezar de mejor forma el día también. Y lo otro es que me ayuda a conectar mucho conmigo. O sea, mi misión en las mañanas es dedicarme tiempo 100% a mí. No soy una seca en yoga, pierdo el equilibrio. El hecho de que me hayan grabado es primera vez que me grabo haciendo yoga para poder subirles este video a ustedes. Y me acabo de dar cuenta que hay varias cosas que mejoran, pero sirve. Entonces, generalmente son 20 a 30 minutos de yoga. Eso me ayuda para empezar mejor, como más concentrada, más enfocada. Y la verdad, las cosas que el yoga ha sido uno de los pocos, pocas rutinas que realmente he visto un cambio en mi cuerpo. Los otros no tanto. Cuando hago cardio o pesas, me cuesta más ver cambios. En cambio, con el yoga, no sé, pues me aprieta el estómago más rápido, me siento más cómoda con mi cuerpo. Me gusta mucho y lo disfruto al máximo. Y después de terminar toda la rutina de yoga, que ustedes lo vieran como en 10 segundos. Siempre es meditar. Cuando medito, aprovecho de agradecer, aprovecho de visualizar, aprovecho de hacer muchas cosas. Cosas de he aprendido mucho a enfocarme, a poder concentrarme mejor gracias a la meditación. Es un paso imprescindible en mis mañanas para empezar mejor el día. Lo hago hace ya mucho tiempo. E incluso en la noche, cuando me voy a acostar, también medito. Me vuelvo a abrigar, me vuelvo a poner los zapatos y vamos a ordenar un poco, porque si no, mi casa se desordena muy rápido. Y esto me ayuda como a mantenerla un poco más ordenada dentro de todo, porque tener a la carne adentro, la verdad, las cosas que la seba me dura nada. Práctica que he aprendido a conectar durante el último tiempo, antes era cero, 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 lectora, es leer. Me encanta. He ido poco a poco coleccionando muchos libros. Trato de leer lo más posible en la mañana y en la noche. Si se fijan, yo casi no consumo televisión a ninguna hora. A veces veo un rato o algo así, pero me conecto mucho más con lectura. Así yo descanso, o sea, leyendo para mí es un descanso full. Y en la mañana, depende de mis tiempos, pero trato de leer, no sé, media hora y con eso quedo maravilloso. Y ya al computador. Principalmente aquí, ¿qué hago? Es organizar, planificar, ver todo el detalle, estructura de mi día, cómo va a ser. Es absolutamente todo. Me ayuda mucho a mantenerme mucho más enfocada que antes. Entonces, ya poder ir cumpliendo metas o propósitos con plazos. Entonces, por ejemplo, mi día siempre va programado desde las 4 de la mañana, que es a la hora que generalmente me levanto. Y de ahí va programado hasta las 10 y media de la noche, que es cuando yo ya por meta a las 10 y media tengo que estar durmiendo. Sí o sí, lo ideal es a las 9 y media. Pero no siempre me funciona porque a veces tengo clases o termino más tarde mi día. Pero trato de organizarlo por hora. Me ayuda mucho a ir cumpliendo, a ver qué tengo que hacer y a las metas cumplirlas. Que yo creo que somos secas en procrastinar. Y esta fórmula también se ha transformado en algo que necesito hacer todos los días. Ver los pendientes del día anterior que me quedaron. Generalmente esto va enfocado en lo que es el canal, mis cuentas, la página web, las clases, los emprendimientos que hago. De todos los pendientes que tengo que hacer fuera de mi horario laboral. Que es tanto en la mañana o en la noche. Por eso para mí es esencial que mi mañana sea lo más productiva posible. ¿Por qué? Porque cuento con muy poco tiempo libre. Otra cosa que siempre hago en las mañanas. Estoy haciendo 3 diplomados. Y es estudio. Generalmente trato de estudiar media hora mínimo. No siempre lo logro, pero lo intento. Porque si no se me junta todo hasta el final y después me estreso muchísimo. Y bueno, igual me han ido bien en las pruebas. Pero este semestre creo que tomé más de lo necesario. Entonces ya terminando estos diplomados voy a descansar un tiempo. Y solamente me voy a quedar con uno que es hasta final de año. Y de ahí ya directo a la ducha. O sea, ya hay que empezar el día. Yo ya me tengo que ir a la oficina. Tengo que ir poco a poco avanzando. El hecho de ducharme después de hacer todo me ayuda mucho. Y aquí lo vamos a hacer flash. Porque si se fijan, tengo un closet normal. No tengo como un walk-in closet ni nada. Me funciona así porque me ha hecho tener ropa a nivel mucho más minimalista. Y listo. ¿Ven? Esa es la magia de la edición. Y la cama. Para mí la cama es importantísimo. Tengo dos opciones. O la hago apenas me levanto. Pero justo hoy día me tocaba cambiar sabanas. Entonces lo hice después de ducharme. Pero habitualmente mi cama está hecha antes de que yo empiece el día. O sea, me levanto y la ventilo un rato. Y después rápidamente la hago. Porque me da como tranquilidad. Tener la cocina y la cama ordenada. Siento que ya está casi que todo hecho. Y sí, soy la de los 300 cojines. Y los 300 chales. Y todo tiene que ir ordenando. Y de los toco. Y ya después al escritorio. O sea, a mi tocador. Ahí es donde me peino. Que es siempre lo primero que hago. Me ayuda a sentirme más ordenada para el paso siguiente. Por ejemplo, que es skin care. Preocuparme de mi piel. Hacer toda mi rutina todos los días. Esto para mí es un must sí o sí. Y es un espacio donde aprovecho a hablar con ustedes un poco. Me doy el tiempo de responder mensajes. O grabarles algunas stories para Instagram. Y de ahí directamente. No todos los días. Pero casi siempre. Es el momento para grabar material. Tanto para el canal o Instagram. Que son las dos redes sociales en realidad que manejo. Pero todo eso lo hago en la mañana. O sea, todo el material queda listo. Grabado y todo. Porque después en la tarde no me queda tiempo. Y después me termino de maquillar. Y ya. A esta altura más o menos son como las ocho y media aproximadamente. Bueno. Y en resumen. Eso es un poco mi rutina de la mañana. Hago en general hartas cosas. Y ahora estoy grabando en la tarde. Porque es un día especial. Y para grabar se necesita mucho tiempo. Pero en realidad era mostrarles un poco cómo funciona mi mañana. Yo generalmente después de terminar el maquillaje. Estoy un poco brillante porque me eché el fijador. Pero después de terminar mi maquillaje. Tomo desayuno. Después de tomar desayuno hago un par de cosas más en la casa. Si es que me da el tiempo en la mañana. Y de ahí me voy directamente a la oficina. ¿Me levanto temprano? Sí. Generalmente me levanto entre las cuatro, cuatro y media, cinco. Dependiendo de todo lo que tenga que hacer. Pero como ustedes vieron hago hartas cosas en la mañana. Y necesito ese espacio. Porque yo tengo un trabajo normal. De lunes a sábado. Sábado trabajo mediodía. Pero igual. Entonces en la mañana es el tiempo que tengo para dedicarme a mis cosas. A editar. A grabarles a ustedes. A ver ese tipo de detalles. Y en la tarde generalmente hago clases. Y actualmente estoy estudiando. Entonces tengo clases. Esta rutina más o menos la llevo ya hace varios años. Yo creo ya así más. Mucho, mucho, muy fuerte. Hace unos ocho meses. Ya que desde que me cambié ha sido más fácil poder llevarla. Porque cuando uno vive con más gente a veces es un poco más complejo. Y a mí me costaba más. Entonces ya acá me he podido acostumbrar. Y absolutamente todo. Y creo que es la primera vez que he grabado en este sillón y me encantó. Así que espero que te haya gustado este video. Si fue así déjame tu comentario. Hace mucho tiempo que se los quería grabar. Una de las cosas que amo en la mañana es dedicarme 100% a mí. A lo que necesito. A lo que quiero. A escribir. A conectarme conmigo. A conectarme con mis sentimientos. Con mis emociones. Y eso me ha ayudado muchísimo. A poder llegar a ser quien soy ahora. Así que eso es. Un abrazo enorme. Y nos estamos viendo. Espero que pronto. En otro canal. En otro video. Por aquí. Chao. Cuídense.